Actitud Positiva Actitud Positiva Actitud Positiva Actitud Positiva va con 10 cartones debajo del brazo, buscando algo seguro y lo único seguro es que no hay nada seguro. Entonces, bienvenidos ustedes a esta conferencia y la quiero empezar con una parábola, una historia, esto es de la vida real, cuando Hernán Cortés, uno de los conquistadores, de los conquistadores españoles que llegaron acá a estas tierras, que además yo nunca supe por qué vinieron, porque, imagínese usted qué tal que yo le dijera a usted, señor, su casa es mía. Y usted me va a decir, pero ¿por qué? Porque yo la descubrí. Eso fue lo que hicieron los españoles, ellos vinieron a nuestra tierra a descubrir lo que ya estaba descubierto, es decir, vinieron a conquistar estos terrenos y bueno, la verdad es que vino uno con ellos que se llamó Hernán Cortés. Y resulta que Hernán Cortés cuando llegó a las tierras de México, esta historia es cierta, él cuando llegó y venía con un poco de gente que además no era lo mejor de la sociedad española, era lo peor que mandaban de la sociedad, eran personas que eran lo peor. Es decir, entonces llegaron a estas tierras y cuando Cortés vio que la gente estaba como desmotivada, que la gente quería como devolverse, se bajaron de los barcos y él dio la orden, dijo quemar las naves, por favor quemen las naves. Y empezaron los barcos a arder y una vez quemaron las naves, les dijo, ustedes soldados, como ven, se están quemando las naves, se están quemando los barcos. Quiere decir que ya no tenemos en qué devolvernos, es decir, aquí o conquistamos y ganamos este terreno o morimos todos, miren a ver ustedes qué van a hacer. Y claro, como ya no tenían en qué devolverse, empezaron a colonizar, empezaron a caminar y ahí fue donde los españoles llegaron a estas tierras. Yo pienso que el futuro hubiera sido mejor si no hubieran venido ellos. Pero bueno, de todas maneras, la historia es historia y eso no se puede cambiar. El tema es que ellos ya no tenían en qué devolverse. Entonces, si usted quiere realmente ser empresario, usted tiene que quemar las naves, tiene que quemar las naves. Usted mentalmente piense, se quemaron las naves, es decir, la posibilidad de volver a emplearme ya no existe. Esa decisión la tiene que tomar. La posibilidad de volver a emplearme ya no existe. Me voy a meter en esta empresa, pero o voy para adelante o voy para adelante. O sobrevivo o vivo. Pero usted no tiene ninguna posibilidad de devolverse. Es decir, entonces cuando usted empieza a hacer esa afirmación, a usted se le empiezan a desarrollar esos deseos de superación y de progreso. Entonces, cuando usted tiene ese deseo de superación y de progreso y usted mantiene viva la llama ardiente de ese deseo, necesariamente a usted las cosas se le tienen que dar. Es decir, no hay un solo empresario que con pasión le haya ido mal. No existe, no existe. Al que le va mal es ¿por qué? Porque soltó la pasión, es decir, aflojó, empezó a volver a mirar atrás, empezó a volver a mirar su pasado, empezó a volver a mirar la posibilidad de emplearse. Entonces usted tiene que tener muy clara esa decisión, empresario o empresario, con una empresa pequeña, pero va, pero va, pero va, ahí va, ahí va, hasta que finalmente logre salir adelante. Quiero darle a usted tres consejos para que le vaya bien en su negocio. Le voy a dar más consejos, pero fundamentalmente estos tres. El primero, métase en el negocio que conoce. Usted no se puede poner a improvisar, tiene que empezar a trabajar en el negocio que conoce. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce un negocio, necesariamente sabe comprar y cuando usted sabe comprar, sabe vender. ¿Quién no sabe vender? El que no sabe comprar. Ojo, el negocio que conoce. ¿Qué pasa cuando usted se mete en un negocio que no conoce? Que usted el negocio lo vio muy atractivo, por decir algo. Va pasando usted por una calle cuando de pronto vio una panadería. No sé cómo le digan en su ciudad, porque eso es a nivel nacional, pero una panadería. ¿Cierto? En Barranquilla, la panadería no se le dice panadería. Eso cambia, eso cambia, eso cambia, va cambiando de nombre. Allá al semáforo no le dicen semáforo, le dicen faro. Al pare no le dicen pare, le dicen escuadra. Al sitio donde arreglan las llantas, las llantas pinchadas, no le dicen, como le decimos nosotros, montallantas. Allá le dicen llantería. Allá cuando una persona se pincha, no se pincha, se espichó, está espichado, está espichado. Cuando una persona está de mal genio, no le dicen está mal geniado, está cabrero. Es decir, los términos van cambiando. Si me explico, los términos van cambiando. Por decir algo, esto es cierto, lo que les voy a decir es absolutamente cierto, yo viví en Barranquilla un año. Imagínense ustedes que a una mujer muy linda en Barranquilla, a una mujer muy linda, ¿sabe cuál es el piropo más bonito que le pueden hacer? ¡Qué bollo! Pero claro, es cierto, ¡qué bollazo cuadro! Y un bollazo es una mujer muy linda. Aquí eso es otra cosa, ¿sí me entienden? Es decir, poco a poco, los colombianismos se llaman modismos que van cambiando de una ciudad a otra. Entonces, la idea es que si usted se mete en el negocio que conoce, es porque realmente sabe de qué está hablando. La panadería en Barranquilla no se llama panadería. Y usted pasa y ve una panadería muy bonita. Y viene alguien y le vendió la idea. Compre una panadería, metámonos en una panadería, póngase usted la panadería. Y claro, usted se metió muy ilusionado en la panadería, pero hay que saber hacer pan. Usted necesita conocer la receta para hacer el pan. ¿Por qué? Porque no a todos los panaderos les queda igual el pan. Es decir, todo depende de la pasión, del entusiasmo, del ánimo que le vayan a colocar. Y si usted va a tener una panadería y se va a poner a pelear con el panadero, pues eso es lo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque necesariamente el cambio del panadero hace que el producto cambie. Así el nuevo pan venga distinto. Así el nuevo pan sea de una presentación distinta. El sabor. Ojo con el sabor. Miren, lo más importante en la panadería, ¿quién es? El panadero. Lo más importante en el restaurante, ¿quién es? La señora de la cocina. La que le pone el sazón a los alimentos. Eso es lo más importante. En una orquesta, ¿lo más importante qué es? El frente de la orquesta. Usted puede cambiar al de la batería, puede cambiar al de las congas, puede cambiar al que sea. Pero lo más importante es el frente de la orquesta, ¿sí me explico? Es decir, usted tiene que aprender a definir qué es lo más importante en su negocio. Trate de hacer lo posible por definir qué es lo más importante y preocúpese por mantener a esa persona, que es la más importante, mantenerla motivada. Si usted logra mantener motivado lo más importante, esté seguro que su negocio va para arriba. El problema es cuando usted piensa que usted es el negocio y resulta que el negocio lo hace es el panadero. El negocio lo hace es la señora de la cocina. El negocio lo hace es, ¿sí me explico? Es decir, trate de hacer lo posible por conocer bien el negocio que usted va a montar. Conozca bien el negocio. Lo segundo, costos bajos. Trate de bajar costos. Costos bajos. ¿Por qué? La mayoría de las personas cuando van a abrir una empresa, lo primero que hacen es conseguir la oficina. Después van y compran los muebles. Después contratan la secretaria, el mensajero y se sientan a esperar a que vengan los clientes. No, eso usted no lo puede hacer. Yo no me puedo esperar a que vengan los clientes. Yo tengo que salir a buscar mis clientes. ¿Y cómo hago para salir a buscar mis clientes? Oficina no necesita. Hoy en día existen las oficinas virtuales. Todo lo que necesita es un computador portátil y un teléfono celular. Esa es la oficina. No más, usted puede trabajar desde su casa. Perfectamente. Baja los costos. Usted no necesita mensajero todavía. No necesita secretaria todavía. Hoy en día se mueve el tema virtual. Lo importante es que usted no vaya a incurrir unos costos muy altos. Trate de hacer lo posible porque el mismo negocio vaya dando para comprar los muebles. El mismo negocio va dando para montar la oficina. El mismo negocio va dando para conseguir la secretaria. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de ustedes botan la puerta por la ventana y a los tres meses ya está cerrando. ¿Por qué? Porque no alcanzó el punto de equilibrio. Trate de hacer lo posible por irse con unos costos bajos. El tercer consejo, venda usted mismo. Usted tiene que salir usted mismo a buscar sus clientes. ¿Por qué? Porque usted tiene mayor capacidad para hacer la negociación. Trate de hacer lo posible por empezar a buscar los clientes. Yo le enseño a usted acá cómo aprender a conseguir nuevos clientes. Son seis métodos para que usted logre buscar nuevos clientes. Ese es el kit de superación personal que yo he hecho. Y usted véase este video. Así se llama. ¿Cómo conseguir los clientes? Y vaya usted mismo a buscar esos clientes. Aquí le doy seis métodos para conseguir nuevos clientes. Pero es muy importante que usted mismo empiece a vender. Además, consiga vendedores. Uno tiene que tener vendedores. ¿Por qué? Porque usted solo, imagínese usted solo en la procesión. Con la cruz de abrir la procesión y atrás llevando el farolito. Oh, usted todo no lo puede hacer al tiempo. Entonces, lo más importante que usted necesita son los vendedores. Muy importante, los vendedores. Primero, metas en el negocio que conoce. Segundo, baje costos. Tercero, salga usted mismo a vender. Salga usted mismo a conocer su negocio. Allá, la actitud del comprador. Esa es la actitud. Si usted va a montar un negocio de buñuelos, vaya usted mismo a ofrecer los buñuelos. Si va a montar un negocio de empanadas, vaya usted mismo a ofrecer las empanadas. Es decir, es muy importante que usted conozca la actitud de la gente al probar la empanada. La actitud de la gente al probar el buñuelo. Ahora, muy importante, muy importante. La honestidad, la honestidad. Miren, los buenos negocios se rigen por algo que se llama el respeto. Grábensela, el respeto. Los japoneses tienen un eslogan. Los japoneses trabajan con una filosofía. Y ellos dicen, si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Por eso, hay que regir su negocio por el respeto. Y lo otro, si no es tuyo, debe ser de alguien. Miren, eso es muy importante. Y además, grávese esta frasecita. El dinero mal habido se evapora. El dinero mal habido es maldito. Por eso es tan importante que su negocio sea muy honesto. Usted maneje la honestidad, pero perfecta. ¿Me explico? Es decir, si va a comprar empanadas, si va a vender empanadas, si va a trabajar en una fábrica de empanadas, trate de hacer lo posible por comprar los mejores materiales. Por comprar la mejor materia prima, la mejor carne, la papa de mejor selección. Es decir, ahí está el secreto. En la calidad. Gráveselo. En la calidad. Nunca trate de engañar a nadie. Porque Jesús decía, con la misma vara que midas, seréis medidos. Es decir, con la misma vara que midieréis, seréis medidos. Entonces, la honestidad es fundamental para que el negocio vaya para adelante. La honestidad es fundamental. La rectitud. Es que cualquier relación del cliente, cualquier relación funciona con base en la sinceridad. Con base en la honestidad. Trate de hacer lo posible por ser muy honesto con la gente. Otro valorcito importante a la hora de montar un negocio. La puntualidad. Mire, no juegue con el tiempo de la gente. No juegue con el tiempo de los demás. Yo no entiendo por qué en Colombia nosotros tenemos la tendencia a jugar con el tiempo de la gente y después hacemos reclamos que por qué la gente pasa enojada. Me pasó en el banco. Cuando uno va al banco, uno pierde mucho tiempo, muchísimo tiempo, haciendo la fila. Haciendo la fila para pasar al cajero. Mucho tiempo. Fuera de eso se para un señor con el banco lleno y le pega un regaño a todos los que asistieron al banco. Les está diciendo, como decir esto, ustedes por qué vinieron acá. Que ojo, que tengan mucho cuidado, que cuidado lo estafan allá. Que esta fila es para tal, que esta fila es para tal. Pero si el señor se pusiera de pie sonriendo y hablando, bienvenidos a este banco, gracias por estar aquí con nosotros, vamos a tratar de atenderlos lo más rápido. No, eso es lo menos que dice. Eso no lo dice para nada. Es un regaño en donde da unas normas de seguridad que uno de una vez queda absolutamente choqueado. A mí me pasó, llegué a comprar un cheque de gerencia, necesitaba un cheque de gerencia. Entonces llegué a comprar un cheque, pero yo llevaba mi chequera personal y me dijeron, no le podemos vender el cheque de gerencia. ¿Por qué? Porque es que con cheque usted no puede comprar un cheque. Tiene que traer una tarjetica y ahí sí le vendemos el cheque. Pero mejor dicho, perdí media hora y no me resolvieron el problema. Entonces trate de hacer lo posible por apreciar el tiempo de las personas. Es decir, ¿por qué pasa uno indispuesto a la caja? ¿Por qué? Porque es que cualquier persona que esté haciendo una fila y vea que no lo atienden a tiempo, necesariamente se molesta. Es decir, traten de hacer lo posible por buscar otros mecanismos. Traten de hacer lo posible. Ahora, yo no entiendo qué pasa con la banca colombiana. Es la banca más costosa del mundo. El único país que paga el 4 por mil somos los colombianos. Pero eso no lo cobran en ninguna parte. En Estados Unidos todo funciona con la tarjeta de crédito. Allá al parqueadero lo pagan con la tarjeta de crédito. Todo funciona. Una empanada la pagan con la tarjeta de crédito. Y además los bancos le regalan 100 dólares. 100 dólares le regalan a usted por cada 100 veces que pase la tarjeta. Y si usted pasa la tarjeta 200 veces en el mes, son 200 dólares que le cargan a su cuenta. Es decir, allá es negocio cargar la tarjeta de crédito. Aquí no. Aquí a usted le cobran el mantenimiento. Le cobran una cosa, le cobran la otra. El negocio de la banca es supremamente costoso. Y fuera de eso, se dan el lujo de maltratarlo. Se dan el lujo de tratarlo mal. Uno tiene en la vida que tratar de hacer lo posible por modernizarse. Ahora yo pregunto, ¿será que la banca española es más costosa que la colombiana? No. En España la banca es mucho más económica que acá. Y fíjese usted que en España usted llega a Madrid a un banco y eso no hay nadie. Es decir, eso está absolutamente desocupado. Eso lo atienden a usted con una amabilidad impresionante. En Londres usted llega a un banco y eso no hay nadie. Es decir, los bancos son desocupados. En Estados Unidos usted llega a un banco y encuentra en la mesa de centro una bandeja llena de galletas. Unas galletas así redondas, grandes. Una bandeja llena de galletas. Y son unas galletas muy ricas. Y yo llegué como a las 12 del día y la bandeja estaba completa. Es decir, usted se imagina que en Colombia una bandeja de galletas en media hora se desocupa. Y la pregunta es, ¿por qué si allá la banca es más económica que acá? ¿Por qué allá los bancos si están desocupados y aquí viven llenos? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación si aquí los servicios bancarios son más costosos? ¿Cuál es la explicación? Eso es un problema de los bancos. Nosotros tenemos que exigir calidad. Uno tiene derecho a exigir que lo traten bien. Uno tiene derecho a exigir que los bancos estén desocupados. Uno tiene derecho a exigir que traten de mirar a ver cómo logran hacer lo posible porque las personas hagan las transacciones por Internet. Es decir, modernicémonos, señores banqueros. Modernicémonos. Uno en la vida tiene que tratar de hacer lo posible por modernizarse. Miremos, a ver, mande usted una delegación allá a Estados Unidos. Mande una delegación a Canadá. Mande una delegación a España. Mande una delegación a Francia. A ver, ¿qué es lo que están haciendo los banqueros de allá? Que aquí no lo hacemos. Pero no tiene sentido que nosotros en la Argentina. Igual, los bancos son desocupados. ¿Qué estamos haciendo mal? Es que lo peor que le puede pasar a uno en la vida es pensar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Tratemos de hacer lo posible por respetar el tiempo de las personas. Porque es mucho el tiempo. Es que, haga la cuenta, si son 20 personas haciendo una fila, 20 personas con 10 minutos, son 200 minutos que se perdieron. Y si son 40 minutos, son 400 minutos que se perdieron. Es decir, ¿cuántos minutos se están perdiendo haciendo las filas? Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar el tiempo de las personas. Lo otro, la justicia. Miren, si usted quiere llegar a tener un buen negocio, lo primero que tiene que hacer es la justicia. ¿Usted ha visto la figura de la justicia? ¿Ha visto la figura de la justicia? Es una señora que tiene los ojos vendados y una balanza en la mano. ¿Sí la ha visto? Está parada sobre una culebra y tiene los ojos vendados y una balanza en la mano. ¿Y por qué la justicia tiene los ojos vendados? Porque la justicia es hacia el interior. La justicia es hacia adentro. Es decir, mientras usted no sea feliz, no puede ser justo. Lo único que garantiza que usted sea justo es la felicidad que usted tenga. ¿Por qué? Porque la felicidad es hacia adentro. La felicidad es hacia el interior. Quiere decir que la justicia también es hacia adentro. Por eso, trate de hacer lo posible por ser justo con su gente. La justicia. Uno tiene que ser justo con su gente. ¿Y qué significa la justicia? Respetar la dignidad de la gente. Respetar que esa persona es única. Respetar que es una persona irrepetible. Respetar que es una persona que tiene capacidad de amar. Que tiene voluntad. Que tiene libertad. Es decir, tratemos de hacer lo posible por ser justos. Usted con su negocio de almohábanas tiene que ser justo. Usted con su negocio de pan de bono tiene que ser justo. Usted con su negocio... El negocio que usted vaya a montar. Trate de ser justo con su gente. Firmeza, pero con ternura. Grávesela. Firmeza, pero con ternura. Hay otro valor que es muy importante para los emprendedores. Es fundamental. Y es la disciplina. Mientras usted no aprenda a controlar sus impulsos. Grávesela. La disciplina no se impone. Se gana. Uno poco a poco se va ganando la disciplina. Si usted va a trabajar únicamente ocho horas, usted no va a progresar. Grávesela. Si usted va a trabajar únicamente ocho horas en su negocio propio, usted no va a progresar. Es que el negocio propio le exige que tiene que trabajar diez horas, doce horas, catorce horas. Es decir, hay que estar ahí en la jugada. Hay que estar ahí tratando de hacer lo posible. Tratando de hacer lo posible porque el negocio vaya para adelante. Y eso, mire, hay un adagio que dice, el que tiene tienda, que la atienda. El que tiene tienda, que la atienda. Eso lo dice Vicente Fernández en una ranchera. El que tiene tienda, que la atienda. Mientras usted no atienda su negocio, mientras usted no esté pendiente ahí, dándole la amabilidad a la gente, mientras no esté dándole el cariño a la gente, es que el negocio lo hace la gente. Entienda que el negocio no lo hace el producto, no. El negocio lo hace la gente. Por eso es tan importante la pulcritud. ¿Qué significa la pulcritud? Que usted vaya muy bien aseado, que su negocio esté muy bien aseado, que se cuide en el comportamiento, en su comportamiento personal, y que se cuide en las palabras. Grávesela. Hay que cuidarse en las palabras. Una vez, Juan, un señor que se llamaba Juan, estaba lavando su carro ahí en la puerta de su casa. Cuando de pronto pasó el sacerdote, y el sacerdote le preguntó, le dijo, Juan, qué lindo está tu carro, cuánto tiempo gastas en tu carro. Y Juan le contestó, dijo, padre, la verdad es que francamente yo me gasto como una hora lavando el carro. Y le dice al sacerdote, le dice, Juan, ¿y cuánto tiempo le dedicas a limpiar tu alma? ¿Cuánto tiempo le dedicas a limpiar tu alma? Y Juan se quedó silencio, se quedó quieto, y le dice al sacerdote, ¿sabes qué, Juan? Yo no quisiera ser tu alma, yo quisiera ser tu auto. Yo no quisiera ser tu alma, yo quisiera ser tu auto. Y Mateo, un evangelista, en el evangelio de Mateo dice, ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Queridos amigos, este es el kit de superación personal que le voy a ofrecer. Hoy le envío, le envío de regalo, las cuatro conferencias en ventas, porque ese se me va al tiempo y no vendo, y entonces la gente me dice, pero entonces, ¿qué? ¿Con qué vamos a pagar este programa? Entonces, mire, le mando con mucho gusto, las cuatro conferencias de ventas. Esos son videos para que usted los vea. Vea estos videos. Mire, ponga a su gente a ver estos videos. Aquí le estoy hablando, precisamente, de cómo aprender a cerrar negocios, de cómo aprender a hacer las cosas bien. A eso es a lo que se le llama la excelencia. Los buenos vendedores son los que hacen las cosas bien. Le enseño cómo aprender a cerrar negocios. Le enseño cómo aprender a conseguir nuevos clientes. Le enseño cómo aprender a convertirse en un vendedor profesional. Y le enseño cómo aprender a apasionarse por las ventas. Estos cuatro discos, con mucho gusto se los envío. Y le envío estos tres audiolibros que se llaman Mi Fórmula para Triunfar. Este habla de la autoestima, trae un audio por dentro. Este habla del desarrollo espiritual, trae un audio por dentro. Y este habla de la perseverancia. La idea es que usted logre escuchar el audio y, además, vaya vendiendo el libro. Y eso hace que a usted en la vida, sencillamente, programa la mente para el éxito. Y cuando uno programa la mente para el éxito, la mente necesariamente lo lleva. Si usted, señora, quiere que sus hijos triunfen, póngalos a escuchar este audio y a leer este libro al tiempo. Con mucho gusto se los envío hoy. ¿Y qué le voy a mandar? Le mando estos seis libros. Le mando este que se llama Principios Básicos para Triunfar, que es la teoría de la motivación. Le mando este otro que se llama Crea en Sí Mismo. Este libro es uno de los últimos que ha salido. Aquí le enseño a levantar su autoestima. Le mando este otro que se llama El Sentido del Hogar. Aquí le enseño cómo aprender la diferencia entre tener familia y tener hogar. Le enseño las ventajas que tiene tener un hogar. Le envío este que se llama Maneje sus emociones. Aquí le estoy hablando de cómo aprender a superar los temores, cómo aprender a manejar la timidez, cómo aprender a manejar la inseguridad, cómo aprender a manejar la soledad, la depresión, todo el tema de las emociones. Le mando este libro que se llama Descubra su Potencial. Aquí le enseño cómo aprender a escoger los amigos, cómo aprender a creer en sí mismo, cómo tomarse confianza. Y le mando este libro que se llama Encuentre su Vocación. Las tres formas como una persona puede aprender a encontrar su vocación. Bueno, ¿cuánto va a pagar por esto? ¿Cuánto va a pagar por esto? La verdad es que son mil pesos diarios. Eso es lo que paga usted, mil pesos diarios. Un poquito más de mil pesos diarios. Y ese material le va a cambiar la vida, se la va a transformar. Queridos amigos, marque hoy, marque hoy. Tome el teléfono y marque el 245-9233, que es el teléfono de mi oficina. 245-9233. Márquelo ya. Yo le mando esta cajita vuelta de correo. Y además le envío el Rosario. ¿No está aquí el Rosario? Ah, sí, aquí está. El Rosario, este es el regalo que hace mi mamá. Con mucho gusto ella se lo envía, se lo manda. Y yo le digo, haga el Rosario. Mire, haga el Rosario. Uno en la vida tiene que hacer oración. Cuando uno hace oración, esa oración le va dando paz espiritual. Y esa paz espiritual es la que le permite a uno poder ver las oportunidades. Porque esa es una ventaja de los emprendedores. Tener la posibilidad de ver la oportunidad. En donde el conflictivo no ve la oportunidad, usted tiene que aprender a ver la oportunidad. Es decir, trate de hacer lo posible por entender que su vida, su vida es un proyecto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? La idea es que usted empiece a cerrar, empiece a convencer su vida, convencerse de que su vida usted mismo la tiene que organizar. Vea, querido amigo. Una vez había un albañil, había un albañil, le voy contando mientras voy guardando la caja. Había un albañil y resulta que ese albañil le dio por retirarse, le dio por ausentarse. Dijo, ya señores, hasta aquí trabajé. Entonces el dueño de la obra le dijo, ¿usted por qué no hace una última casa? Haga una última casa. Y el hombre empezó a hacer la última casa, efectivamente. Pero a la última casa le metió material del malo, le metió cosas malas, le metió, la hizo de mala gana. Cuando ya la entregó, el dueño de la casa le dijo, señor, tome las llaves, esta es su casa. Esto es un regalo que le hace la organización, por haber trabajado tantos años a nuestro servicio, le regalamos la casa. Y el hombre arrepentido, él pensaba, si yo hubiera sabido que iba a hacer mi casa, le había metido mejores materiales. Si hubiera sabido que iba a hacer mi casa, había hecho una mejor construcción. Si hubiera sabido que iba a hacer mi casa, la había hecho con más pasión, con más entusiasmo. ¿A cuántos de ustedes les está pasando lo mismo, queridos amigos? La vida es su propio proyecto, la vida es su propio proyecto. Usted mismo se encarga de hacerlo usted mismo, es decir, hágalo usted mismo. La empresa suya, usted mismo la construye. La empresa suya, usted mismo es el que se encarga de trabajarla. Los clientes suyos, usted mismo se encarga de tenerlos ahí. Haga las cosas con cariño, haga las cosas con pasión, haga las cosas con entusiasmo. Y si usted logra empezar a conocer su negocio y meterse en el negocio que conoce y logra empezar a trabajar con unos costos bajos y logra salir usted mismo a conseguir los clientes, salir usted mismo a vender, salir usted mismo a sacar ese negocio adelante. Queme las naves, lo que le decía al principio del programa, queme las naves. La alternativa suya es solo una. Usted o sale adelante con su vida, o sale adelante con su proyecto, o usted mismo lo hace o nadie más lo va a hacer. Es decir, usted, querido amigo, si no hace el esfuerzo por salir adelante con su vida, nadie más va a hacer el esfuerzo. Sea una persona honesta, sea una persona puntual y sea una persona justa. Y con esos tres valores, conociendo su negocio y haciendo lo posible porque la gente cada vez se sienta mejor en su negocio, esté seguro de que a usted le tiene que empezar a ir muy bien. Cualquier cosa me puede marcar con mucho gusto. Cualquier cosa puede llamar a mi oficina si quiere que yo lo atienda, con mucho gusto lo atiendo. Pero la idea es que usted haga de su vida algo que valga la pena el esfuerzo, que salga del montón, que deje su propia huella, que marque su sendero, que abra su camino y sobre todo, que construya su propio proyecto de vida. Queridos amigos, se me acabó el tiempo. Gracias por escucharme. Les habló Jorge Duque Linares. Y recuerde, para cualquier situación que a usted se le presente en su vida, siempre con actitud positiva.